¡Suscríbete al canal! 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 Baitro bucafé, Claude. Si en hay necesidad, eso me estimula. Y en plus, no tengo falta. ¡Mierde! ¿Qué ha dicho? ¡Jos guarda el tiempo! ¿Qué en tiene que hacer, el tiempo? Si hay un lugar después de mañana, la final es annulada. ¡Mierde! ¿Qué? ¿Encore? Todos los aplicativos dicen que es la tempestación. ¡Tant mejor! Vamos a estar todo el día en el día. Bueno, el manque de fútbol me decepcite. ¡Mierde, la cafetera, va! ¡Ca va te restimuler! ¡Mierde! ¡Cá va a ser que hay un gran duitop! ¡Ogno te logyan algo en barro! ¡Mierde, me diga que así! ¡Bien, no canadero! ¡Parela a así! ¡Nos canadero! ¡Guan de los hingán, enter en agua y вкус Hornacán. ¡Se azurbo delfino! ¡Ummmm! No, 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 no. Dice, no, vos ganaderos riparte... Con una hydona, con de lulena de la acca, para pa' spingue el foco de cinevalo delfino. Certo no, no hablo en la ilunda, no? No, 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 no. Dice, e esto, a tu creo, un delfino de la hydona. Ah, no, 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 no. Un búger, un búger. Es seguro, todos los delfinos, no, no, en Bitzvahona, no? Udipo, evidentemente, uguingo, dimi-tô. Buongiorno, mona. Salute. ¿Quién nos íbamos hoy? Domenica. Si segura. Segurissima. ¿Cómo puede ser así segura? Dorme estuta en un canapé, hay una pena en capo de Pusbornia. Domenica. ¡Hola! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Quién nos dice? Es una cosa toda la semana. Toda la semana? ¿Todo qué? ¿Quién nos dice? 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 ¿Cómo por qué? ¿Quién nos dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!